La canción que va a abrir el programa ahora es una de las preferidas de nuestros bailones. Y no solamente nuestros bailones, yo diría que todo el público en este país y en medio mundo es número uno en medio mundo el tema. Son dos holandeses, dos simpáticos holandeses que se hacen llamar Enzi, Michael, G y T.G. Es Ben. Así de fácil es el nombre. El tema lo conocéis. Holiday Rap. La canción que va a abrir el programa. La canción que va a abrir el programa. La canción que va a abrir el programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!